Gracias por ver el video. Hicieron que yo viniera aquí a esta Secretaría específicamente. Es el de la participación. Yo hice un ejercicio de presupuesto participativo en Pasto, primero cuando fui alcalde, después en la línea cuando fui gobernador. Y ahora, digamos, lo que más me atrajo a venir a la Secretaría de Gobierno fue la posibilidad de armar, adaptar a las funciones de Bogotá, un proceso de participación intenso que va a empezar, esperamos muy pronto. ¿Usted es optimista con que estemos en un periodo, ya hablando de política nacional, que estemos en un periodo que le abra de pronto una posibilidad a un escenario, estamos en esto hace muchos años, pero a un nuevo periodo que le abra alguna posibilidad de hablar de diálogo en Colombia? Bueno, se está hablando de diálogo. Allá estaba anoche de salir un comunicado de Timochenko, donde habla de retomar la agenda de Altaguano. Por supuesto, no es retomar la agenda de Altaguano, eso era en otro momento de la historia. Pero ojalá sea eso una voluntad sincera de conseguir un camino hacia la paz. Yo sí estoy convencido que si las FARC no han perdido la convicción de que la lucha armada es para conseguir la victoria y reconocido que esa victoria no se puede conseguir, pues en ese caso hay que negociar un camino distinto. Si eso no se ha perdido, hay una esperanza de paz. Metemos que de pronto, sin querer queriendo, las FARC hayan estado moviéndose hacia una lucha donde la victoria no es el objetivo, porque si es así, pues la paz iba a ser muy difícil. Eso es Altaera. Altaera no quiere derrotar a los Estados Unidos, la victoria no es el objetivo de Altaera. Es simplemente desestabilizar. Espero que las FARC no hayan escogado hacia ese tipo de comportamiento de lo que llaman las nuevas tierras, sino que sigue siendo una organización que está alzada en armas con la idea de conseguir una victoria. Y como ya está totalmente demostrado que no la podemos conseguir, entonces tome la decisión lógica que tomamos nosotros hace 20 años de que si no podemos conseguir la victoria, pues hay que buscar un camino distinto que es el de la paz.